¿Qué cosa? ¿De qué me hablan? Ah, estamos en el subvención. Sí, claro, estamos en vivo como siempre. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, señores? Siempre comienzas agarrando a la gente y que... Porque te voy acostumbrando. Sí, sí, sí. En punto de agarrar a la gente desprevenida. Buenas noches, señor Herides. Hola. Buenas noches, señor Sergio. Buenas noches, señor Carmario. Buenas noches, señor Milton. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, sí. Ya se está volviendo costumbre. El señor Milton. El señor estadística. Oye, eso. Cuatro veces le tiraron la bola en esa esquina cuando ese córner estaba haciendo el pelado de la estadística. Se lo enseñó el coach Bob. El coach Bob. El maestro, el maestro. Todos los datos los guardaba ahí. Una libretita ahí. La libertad vale plata, vale plata. Oye, esa información al final te puede hacer ganar un juego. Pero bueno, arrancamos. Nos entramos en materia. ¿Con qué vamos a arrancar, señor Sergio? Vamos a entregar con la liga de Colón, Atlantic Flag Football League, que es una nueva liga que es categoría sub-18. Los amigos de Atlantic Flag Football League están tratando de mejorar el nivel desde abajo para tratar entonces de, en un futuro, hacer una liga... Esa es la clave, la cantera, la cantera, la cantera, la clave. Hacer una liga mayor ahí en Colón. Tiene su cantera. Se le logra, en serio, se le logra. Así que bueno, felicitamos entonces por la iniciativa a los amigos allá de Colón. Vamos a dar con los resultados de la primera jornada. El equipo de Black Lions le ganó 8 a 0 al equipo de Blue Jaguars en la categoría femenina. En lo que es la... Seguimos en la categoría femenina. Gatuncillo perdió 6 por 2 con el equipo de White Shark. En la masculina, Savage, 28 a 0 a Black Lions y Golden Tiger le perdió con White Shark 14 por 6. Pero resultados así bastante como abultados ese de Savage. Y lo particular de esto es que ese equipo es de... Déjame ver, ya te digo... Black Lions son de San José de la Salle de Colón, White Shark de la Salle de Margarita, Blue Jaguars de la Academia de Santa María, Coltiger de Gatuncillo, Scarlett de Abel Bravo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Evolution Savage es un equipo independiente de todas las escuelas. ¡Qué interesante y qué bueno y qué positivo esto! Tengo entendido que los chicos que están participando en esta categoría son de 15 años en adelante, hasta sus 18. Y la verdad el mensaje que se les está transmitiendo es bastante positivo. Y aplaudimos este tipo de iniciativas aquí para que la provincia de Colón tenga su cantera. ¿Verdad, señor Sergio? La cantera. La cantera. Sí, me estamos hablando de la cantera. Aquí ahorita vamos a hablar también de lo que es la FFJ. Así que bueno, bien por ello, vamos a estar dando mucha información sobre lo que es la Atlantic Flag Football League. Pero bueno, vamos a ir avanzando con los resultados del FFJ, que hubieron resultados que sorprendieron a varios. Señor Milton, ¿sabe algo de eso? Sí, bueno, el primer juego de la jornada fue Cardinal Rebels sub-15. El equipo de Cardinal ganó 12-0. Creo que el planteamiento defensivo que hizo el coach Marco fue muy bueno. Quizás al principio le costó un poquito, pero se fueron adaptando. Y quizás un poquito la inexperiencia de la chica de la coreback de ellos la hace correr bastante. Vi bastantes patrones open y digo, cosas para aprender a futuro solamente. No, yo pienso que dejar a ese equipo de Cardinal en 12 puntos es bastante. O sea, para el que siga esta liga y ve los juegos y ve todo lo que pasó durante toda la temporada de sub-15 con este equipo de Cardinals, que era un equipo que promedía más de 20 puntos por partido. Pero sacando los últimos dos, que se lo complicó un poquito con Fireflies y con Buchaners. Pero ese 2-0 sigue corroborando lo que dijo Milton en el trabajo defensivo. Tiene que ser muy bueno. La verdad es que, bueno, lastimosamente del lado ofensivo no pudiste mover la bola, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos un marcador también bastante abultado ahora a favor de los Rebels. 33-2. Digo, creo que es el equipo más completo que hay ahora. Y el campeón. El sub-18 es el campeón. Creo que ese es un broken play, lo convierten en un super play. Y tienen todo para ganar. Ya depende de ellos, ¿no? Depende de ellos ver, vamos a ver qué pasa ahora en esta final. Ahí la pelea, ¿verdad? Tenían Pickpanders y Rebels que querían pelearse. ¿Quién no jugaba con Alimañas en semifinales? Exactamente. Porque, en verdad, sin menospreciar el trabajo del equipo de la Anonymous, Alimañas era el equipo que podía meter el pie a cualquiera de los dos. Entonces, bueno, Rebels al final se quedó con la primera posición. Y, bueno, tuvo una victoria bastante contundente. Como estábamos hablando en anteriores, creo que a Alimañas se les flateó la línea. Alimañas, porque el juego fue muy bueno. De hecho, creo que Alimañas comenzó ganando. Alimañas. No, comenzó ganando Pink Panther y Alimañas los dos. Y se les fue arriba por el extra punto. Ah. ¿Verdad? No. 7-7, algo ahí. Pero me gustó. Alba acabó el empate. Me gustó porque ellos tienen bastantes skill players. Pero sí tienen que hacer un trabajo importante con la línea ahí. Porque creo que se les fueron cansando. Y cuando querían hacer cambios, entonces venía, entraba la línea defensiva. Y qué problema para poder tirar la bola. Sí, creo que el segundo Hulk, también creo que el coreback pecó de inexperiencia, como comentabas, de la coreback de Rebels. Muchas veces, y como opinión propia como coreback, a veces tú ves la línea llegándote. Y eso no significa que tú tienes que dejar de leer para correr. Correr. Entonces, estos muchachos, como todos son rápidos, todos quieren jugar el coreback Scramble. O sea, quieren rolear a la derecha, quieren rolear a la izquierda, quieren tirar corriendo. Dice que Alimaña empezó ganando. Me está diciendo... El saludo al ref. Dice, dice, Alimaña. Ah, no, si no es el ref, es el kit del ref. Willy, Willy, Willy. El señor Willy. No, es que me gustó. Alimaña comenzó ganando, comenzó muy fuerte. Y después, como estábamos hablando, la línea se fue quedando. Y lo que estabas hablando, o sea, quieres rolear, tirar a la vez, a veces hasta en tu mano, de tu lado débil. Y creo que eso les costó para ganar. Y no es tan fácil como parece. O sea, no es tan fácil como parece. Los pelados quieren que agarrar y rolear para aquí, rolear para allá y tirar y tirar. Es fácil o sencillo simplemente porque son rápidos y habilidosos, pero no lo son. Entonces, creo que el coreback de Alimaña pegó un poquito en eso. A veces, de repente, son cositas que uno de los coaches deben ajustar a los coreback. Ey, ¿qué pasó? Mira, párate dos pasos más atrás. Claro. Te paras dos pasos más atrás, de repente tengas un poquito más de tiempo. Vas a tener un segundo más, un segundo más de lectura. Un segundo más en el backfield es letal. Tú sabes que me hace pensar a mi herida también. Muchos vienen de jugar contact. Y cuando un defensivo se escapa en contact, lo que viene es un golpe. Acá no. Y a lo mejor el chip. Es difícil para los coaches de flag cambiar la mentalidad a un coreback de contact. Todo lo que le han enseñado en cinco o seis años, que lo cambian dos o tres meses. Claro. Te enseñan a bajar el balón, a protegerte, a tirarte al piso quizás. Y acá, de todas maneras, tú tienes un poquito más de libertad. Tú puedes esperar que el defensive line llegue a una yarda. Y si tu movimiento iba hacia adelante en el balón, el balón salió. Pero, entonces, también creo que les toca hacer el cambio a los coaches y también a los jugadores de contact que pasan a flag. Y eso pasa mucho hasta a veces en Amayor. También, también pasa. En Amayor a veces hay jugadores que apenas reciben la bola, bajan el hombro de una vez y se hacen ese palco. ¿Cómo se la canta en la liga? Y hablando un poquito de Pink Panthers, creo que, diciendo, te tengo que decir, Josu sí maneja esto. Josu sí, un coreback tiene los spin moves hacia la izquierda, hacia la derecha, bastante comprado. Pero es porque tienen un poquito más de experiencia tirando la pelota. Y yo lo vi, Contoy, que el equipo promediado tiene también más puntos por partido. Hizo 14 puntos, al final hizo lo necesario para ganar. Que eso es lo que tú necesitas de tu coreback, que haga lo necesario para ganar. Pero lo vi bastante cómodo. Contoy, que tuvo presión muchas veces, tuvo que rolear. Es más, creo que el conversion, o el TD, el empate, el juego, fue roleando hacia la derecha. Fue roleando hacia la derecha. Y entonces, él se siente cómodo, roleando. Sí. En vez de en el pocket. Entonces, creo que eso también, Alimaña no lo supo. Vi que cambiaron mucho, que metieron los etiquetivos en la línea. Para ver si lo podían dar rápido. Para ver si lo podían parar, pero... Sí, sí creo que hubo una jugada casi al final del partido que siento que Josu forzó un poquito. Ellos acababan de coger la bola, creo que fue muy bueno por la 40. Y me acuerdo del play clarito, un smash hook. Bandera. Y soltó la bola de atrás innecesariamente, creo yo, faltando 3 minutos, bajando 14-7. Driveó un poquito más, bajale el reloj. Y creo que en ese vino intercepción del otro equipo y le diste un drive más. No le costó, pero creo que podía... Sí, pero creo que podía haber guardado un poquito más el balón, protégelo un poquito más. Quizás lo que estaba haciendo, correr un poquito, rolear, tirar el juxito, se sale la cancha y ahí nos vamos driveando. Creo que en ese, faltando 3 minutos y medio, forzó un poquito la jugada. Y va también la parte de la experiencia, ¿no? Claro. Esas son situaciones que te hacen aprender. Y ya la hemos visto hace un par de años, a Limaña quedó campeón también, ganando la Sacron en una final donde no tenía por qué tirar la pelota, la tiraron. Y Limaña logró sacar el título, ¿no? Entonces son experiencias que hacen que los jugadores vayan madurando. Entonces, de repente, en este momento, por suerte a Jossu no le costó, pero le pudo haber costado. Exactamente. Entonces, bueno, son cosas que creo que crecieron. La final masculina va a ser, entonces, Reves vs Pink Panther. Y hay algo muy particular aquí. Ambos corebacks tienen el mismo estilo de juego. Ambos rolean y tiran. Ambos pueden correr la bola. Y ambos tienen un buen crew de receivers. Esto no lo he preguntado, pero me di cuenta que toda la ronda regular tiró el número 9 de Pink Panther. Y lo que vino en playoff fue 12 con Jossu. Quizás es estrella. Eso se lo podemos preguntar a Willy. Sí, ¿verdad? Yo no se lo he preguntado ni nada. Yo sí, varios partidos de Pink Panther que vi en que están tirando el número 9. Sí, entonces, me pareció extraño porque tú usas toda tu ronda regular al, no me acuerdo cuál es el nombre del muchacho, sé que es el número 9. Y no lo tiraba mal, quizás no se estaba entendiendo bien, no sé, o sea, no sé qué estaba pasando porque para que tú en playoff sencillamente cambies y digas va a tirar Jossu y no el que tiró toda la temporada regular. Es una decisión importante para el equipo. No, yo tengo muchos de los hermanos de Scott también, los dos son parte fundamental en este equipo. Es un pelado. Me gusta verlo jugar, me gusta verlo jugar. Me encanta verlo jugar también. Son unos mini-me's. Hay uno que es el clon de Scott. A veces quieren abusar del talento. Si fueran un poquito más inteligentes, serían mucho mejores. Dice que Ricardo Durán. Ok. Me está diciendo aquí cuáles serían los partidos entonces para la próxima semana. El señor Willy. La próxima semana todavía hay playoff. Hay playoff. Saludos al señor Vicente García en sintonía. Saludos. Bueno, tengo entendido que los partidos serían por la Blue Conference, Thunders va contra Black Tigers y Cardinals irá contra Fireflies, que ganaron overtime al equipo de las Buccaneers. Ese juego, Bata, bueno, la verdad que ese equipo a nosotros nos complicó bastante. Quedamos 6-6. Quedamos 6-6, ¿no? Y nos hicieron como dos o tres intersecciones. El backfield de ellos, tú puedes pensar lo que quieras, pero hay una niña ahí que apaña demasiado. La safety de ellos. Que también va a recibir. Apaña. No se deja llevar por cualquier cosa. Tú puedes mirar, ponlo como Cobra, Bagorroles y ella está bien concentrada en lo que la asignaron. Eso fue lo que pude recalcar el partido de ayer contra la Buccaneers. Ella es muy inteligente. Y entonces también va a receptora y ella es la number one. Pero de ese partido de Buccaneers contra Fireflies, quiero recalcar el trabajo de la línea ofensiva. La línea ofensiva de Fireflies ayer fue brutal. O sea, lo dejaron a la Buccaneers a Serna, que son un muy buen equipo. La ofensiva de Joe es, tiene buenas corridas, buenos pases. Y la cuerda estira muy bien, pero cuando la línea ofensiva está ahí todo el día, es muy difícil. Y pudieron contener a Sucre, que es la niña esta que corre para todos lados. También juega D-Line. Saludos a Mike Anderson, que trabaja esa línea. Que Dios mío. Súper contento, Mike, cuando ganaron, la verdad. Digo, merecido por el trabajo que se hizo. Como te digo, para mí, solamente el hecho de contener a Sucre, esa niña corre. Sí, sí, sí. Le citaba a Milton, dice que yo no quiero montar mi defensa contra Sucre. Por favor, que pase algo. Y bueno, el juego se fue hasta overtime. Sí, fue overtime. Así que a Spidey le gusta sufrir en playoff. La primera ronda resolvió todo. Pararon a Bokerners y de una vez en el segundo play, Fireflies, resolvió el asunto. Sí, Spidey tiene como tres años seguido yéndose a overtime en como en tres categorías. Y eso no estaba a ver daño. Primera vez que se va el FJ de overtime y no estaba a ver daño. Pero nada más fue un juego. Nada más fue un juego de todo. Ya no está el Capitán, ya no está el Capitán. Pero yo creo que es uno de los juegos más parejos, probablemente después el de Wolverine Thunder. Sí. Me parece que eran los juegos, como que el matchup era más parecido, el estilo de juego y el nivel de las niñas. El 3-0, Thunder, Wolverine. Personalmente, lo que yo creo, y creo que lo hablé con Herides, en toda la temporada, sí sé que tenían jugadoras con poca experiencia. Y se notó porque había muchos drops, de verdad. Entonces, tú como coreback, se te hace difícil a veces confiar en lo que te mandan. Tú lo ves, Hopen, claro. Pero tú ves que niñas muy talentosas y para un futuro creo yo que el equipo va a estar mucho mejor. Pero sí dropearon bastante, la verdad. Y eso pesa, pesa. Y eso drope fue el cáncer del equipo de toda la temporada. Pesa bastante. Toda la temporada. Y entonces Anet se frustra, como tú dices, porque Anet viene de jugar sus 17. Claro. Como te comentaba, Anet tenía a Dafne, tenía a Camila, tenía a Chanira, tenía a jugadoras con un poquito más de experiencia. Que sí le resolvían, pues. Entonces ella quiso venir también acá y con un playbook parecido. No era el mismo playbook, obviamente, porque no tenía a las mismas jugadoras. Pero era un playbook bastante básico. Pero sacando a Adriana, las demás caen que yo la boliaba en el aire. Era una lotería. No sabía qué iba a pasar. Y entonces Anet obviamente a veces, casualmente el partido anterior, el contra el Colegio Belénico de Panamá, estábamos sin reloj en la 1, cuarto down, y yo le iba a Karen en el salón. Y yo le iba a Karen en el salón y le iba a Karen y le dije que Karen Anet va a correr. Esa va a correr porque le acababan de dropear el TV en el play anterior. Y la saquearon. Y ella sale y me dice que, que coach, que yo a ellos lo tiré y lo dropearon. Entonces no quiero que lo drope, yo quiero asegurarla. Y yo entiendo eso. Pero bueno, ella también tiene que entender que es parte del proceso. Al final del día de las Pelas, todo el equipo básicamente era nuevo. Y no teníamos una profundidad en el roster de que teníamos 15 jugadores exactamente, que era lo que necesitaba la liga para jugar. Y bueno, al final del día hubo una de las lesiones y demás. Y bueno, todo se complicó. Pero bueno, me la tengo bastante contento con el trabajo de las Pelas porque de las 15, 12 jugadores eran el rookie. Exacto. Y bueno, se metieron en playoff. ¿Ese es sub qué? Sub-15. Sub-15. Y sacaron victoria importante. Contando que la primera victoria de la liga... Eso sí es cantera. O sea que ahí... Esa cantera que viene subiendo de Wolverine. Cuidado. Y lo importante es que ya van a repetir el otro año. Todo el equipo. Todo el equipo repite. Todo el equipo repite. Entonces qué bueno el proceso. Exactamente. Eso es lo importante. Que las chicas se sientan bien con lo que hicieron. Y quizás que vean sus propios videos. De ahí aprende bastante y lógicamente mejora para el próximo año. No, pero si la excusa... Como le dije a Milton, yo también te puedo decir que el Thunder sí fue mejor que Wolverine. En el partido se notó. Defensivamente, ofensivamente, la mano nos muerda la bola como quisieron. Sí. Creo que estamos sacando... Ellas tuvieron cuatro drives, si no me equivoco. Nos la juntaron dos. Uno, cuestiones de bandera. Pero en la otra sí nos agarró a Daniela Jiménez. Se puso de... Daniela Benítez, disculpa, se puso de coreba que nos caminó a las 60 y no teníamos ni un paso. Ojo, y también, sea como sea, tú te tienes... Tú no puedes confiarte en playoff. Y el trabajo que hizo Marqui con la defensa también fue muy bueno. La verdad. Supo ajustar la niña... La niña de esta Noah, él la tiene a veces de safety, a veces de corner, te carga de un lado fuerte la defensa, hace buenos calls y... No, y como se para comerceros, tú no sabes a la hora, no sabes que van. Exactamente. Estas niñas que están empezando, todavía no tienen esa habilidad de lectura rápida. De repente la Netsi la tenía un poquito porque vio bastante esa cosa en sus 17, pero la reciba, no sabes lo que está pasando. Ya tú le dices, si fuera bomba, si fuera de su ruta. Exactamente. Y yo llego y digo, mami, si se cambió para qué apagar la junta aquí, le dije, coach, pero tú viste que yo tenía esto. Ya vamos a correr toda la ruta como tenía que ser. Yo a Netsi, hermano, te vas a ver, tú corre. Creo que Netsi, sencillamente lo que hizo fue lo que me regalaron, voy a tomarlo. Lo tomó, avanzó, driveó bastante bien y ahí está el resultado. Y ahí está el resultado. Y bueno, tenemos el 7-6 de Black Tiger y Phoenix. Juego cerradísimo. Ahí la gente le está dando un paro cardíaco. Había gente que tomaba agua, ya no sabía si tirárselo encima o qué, pero estaba la... ¿Sabes que la barra de Black Tiger es... Sí, tiene una barra. Es la barra. Salsa, eso es candela cada vez que llegan ahí. Muy buen juego. Y hablando de lo que hemos hablado en casi todas las sub-15, la línea de Black Tiger, hermano. Ese Black Tiger juega bastante bien. Qué problema esa línea. Casualmente el último juego de la temporada regular de Black Tiger, Black Tiger le ganó a Thunder 21-6. Exactamente. Y las peladitas apañan, las corebas tiran a la bola. O sea, esas corebas tiran 25 yardas para una peladita de 15 años. Voy a poner un comercial aquí. Ojalá Black Tiger ocupe ese cupo de Leaf. Que está abierto. Porque esas niñas que se graduaron de sub-17 tienen bastante talento. Y tienen mucha actitud. Sí, es la coreba de ellos que ya tiene 18, 19 años, creo que siempre usa el número 10 también. O sea, lee muy bien. Es una niña que a los 17 años agarraba, se paraba en el spray y decía, parte más adentro, más afuera. Está pasando esto. O sea, se nota que le gusta y como dice Car, ojalá y ocupen ese puesto. Digo, ya eso es la organización del Black Tiger. Sí, buen trabajo que están haciendo los coaches. Yo la verdad también, no estoy escuchando la liga de FJ, pero en la liga de Kiwanis también. Es una tendencia que tiene muy buena línea en ambos lados de la cancha. Le gustan mucho los hard counts. Veo que los coaches son muy disciplinados con ellas. Pero la guardan duro. Hay mucha actitud. Tienen mucha actitud. La línea, yo no sé dónde la sacan. No sé si la mandan a 6 y después las traen acá o qué. Pero hay niñas de mi tamaño jugando en las líneas donde sacan a estas niñas. A sub-15, a sub-17, claro. Qué bueno que lo estén haciendo. Y se mantienen casi en todas sus categorías, están en playoff. O sea que no solamente los equipos por tener buenas líneas, sino que los coaches algo están haciendo bien. Sí, sí, claro. Quizás en algún otro detalle se habrán quedado en alguna fase, en alguna categoría. Pero algo están haciendo bien para siempre estar en playoff con todas sus categorías. Eso es un... Y eso es algo de aplaudir. Y eso es algo de aplaudir para los coaches. No importa qué categoría cojas, con qué personal lo llevas a playoff, semifinal, final, y están ahí. Están peleando. Eso es importante. Sí, sí. Y en casi todas las ligas que juegan. Porque no nos limitemos solamente a la juvenil que estamos ahorita mismo viendo. Sino que me parece que en Kiwanis también han hecho campeonas. Eso es lo que pasa. Exacto. Y demás, o sea, al final del día... Y creo que en la liga del IFAE también son campeonas. Así que realmente, como dice aquí el compañero Milton, donde vayan, van a dar un par de dolor de cabeza a alguien. Exactamente. Y bueno, ¿con qué seguimos entonces, señor Elide? Bueno, seguimos con los resultados de la Leafs 21. Antes de previo a playoff. Bueno, la semana pasada hubo doble jornada. Se jugó un martes y se jugó jueves. El martes el primer partido fue Bears con Phoenix. Quedó... Maverick. Ah, sí, con Phoenix. Sí, con Phoenix primero. Quedó 0 a 0. 0 a 0. Gorillaz Hunter quedó 0 a 0. Y Saigon le ganó 6 a 0 a Wolverines. El jueves se jugó Bears con Maverick. Maverick. 7 a 0. Y jugó Phoenix con la Usma. Y ganó. Esto por lo que era importante porque si Bears ganaba, pues que ganó. Y Usma y Phoenix quedaban empate. Bears era el tercero. Era el tercer lugar. Ajá. Pero si Phoenix o Usma ganaban, ellos subían al tercero. Y entonces Bears quedaba de cuarto y peleaba cortiquito con la Usma. O viceversa. Exactamente. Y bueno, al final Phoenix ganó en un playcito, un hook. Una jugada bastante fortuita porque fue un hook. Le fallaron el flag. Todas. Chao. Only way. Only way. Y ahora para playoff viene Bears contra Hunters. No, viene Phoenix contra Hunters. Nosotros contra Usma. Y Bears contra Usma. ¿Qué le pasó a ese Wolverine Cyclone? Juego tuvo a bueno. Pero yo vi a las Wolverine bastante desconcentradas ese día. Dropeando balones que no habían dropeado durante todo el season. Bueno. Eso puede costar la empleo. Lo que yo te puedo decir es que las guadas tuvieron en el segundo drive. Hanna dropeó un TD sola. En el primer drive del segundo half. Fueron tercero y cuarto de onceguillo. Hanna dropeó un TD sola. Y Nani dropeó un TD sola también. Entonces ya esas son jugadas que para bajada las peladas todavía son un poquito inmaduras. Entonces se van sacando el partido y no reconocen que con el 6-0 igual tú sigues estando dentro del partido. ¿Me entiendes? No pasa nada. Tú puedes anotar, hacer un conversion y después alzarte con la victoria. Entonces las peladas ya estaban bastante frustradas. Como sea, la mayoría todavía no tiene la madurez. Y para eso son estos torneos. Y bueno, creo que del lado defensivo nos muero la bola una sola vez. Fueron dos banderas que nos perjudicaron. Y bueno, nos anotaron faltando creo que nueve segundos. Un TD Ivana bastante bueno. El TD Ivana en la esquina a Wissi. Pero creo que pecamos en ese drive de que tú como D-line. Y le llamé la atención en el sideline. Si ya te tiraron una bandera por ir al balón en vez de al flag. Porque lo haces de nuevo. Entonces vino y lo hizo de nuevo dos playas después. Y le dices 15 yardas más al Cyclone. Y la manes caeron en la yarda 2. En ese play te le dieron 35 yardas al equipo de Cyclone importante. En penalti. En penalti. Dentro de los dos minutos. Entonces ahí obviamente que no te anoten con 30 yardas a favor es muy difícil. Exactamente. Entonces creo que al final eso nos costó bastante. Pero bueno. El partido meramente era de trámite. Porque ya en primer lugar y segundo lugar estaban decididos. Pero bueno, creo que al final es una victoria como esta. Te da cierto momento. Y ya vuelve y sabe que puede perder. Ya Cyclone. Pero asegura más que se le puede ganar a cualquiera. Vamos para el ciclo. Sí, mi único comentario en ese juego personalmente. Como coach defensivo es. Siento yo. No sé. A lo mejor me equivoco. Lo que vi de las gradas fue que jugaron bastante Mantumán. Entonces jugarle bastante Mantumán a un equipo como Cyclone. Que tiene ese personal. Casi todo el juego no es tan fácil. Yo tengo que aplaudir a las jugadoras defensivas de Wolverine. Porque si tú quieres cubrir Mantumán todo el día a un jugador ofensivo muy bueno. De calidad hay gente que hay ahí que están ahorita mismo en el proceso de selección. Y que vienen con 4 o 5 años de experiencia. Jugarle Mantumán todo el día no es tan fácil. En algún momento te van a sacar un play. Te van a sacar. Fallas un flag. Te sacan 5, 10, 15 yardas. Y creo que no es tan fácil tampoco. Entonces ahí también el cansancio puede que. O la experiencia de partner. Me parece que claramente Wolverine podía hacerlo. Y tenía el personal. Porque claramente cuando tú tienes la línea que tiene Wolverine. Que sabes que le va a dar 2 máximo 3 segundos. Sabes que tú puedes cubrir Mantumán. Si tú no tuvieras la línea que tiene Wolverine. Podría haber sido bastante difícil. Me parece también de que ya estamos en playoff. El equipo que me pareció más dominante durante la temporada. Fue el equipo más regular. Fue el equipo de Wolverines. Y me parece bien que la verdad que hayan perdido. Que de repente estuvieran perdiendo en un momento. Porque eso les ayuda. Si en playoff les pasa de nuevo. Ya tuvieron esa experiencia. Y bueno. De parte de Cyclone que se pompearon y se la creyeron. Yo creo que Wolverine tiene la ventaja que tiene al coach Muro. Es una ventaja sobre los demás equipos. Oye me escribió Willy. Dice que lo que hablaste del T-Rollout de Yosu. Es por diseño. ¿Es por diseño? Sí, es por diseño. Porque se siente cómodo haciéndolo. Es por diseño. Ahí me escribió. Saludos Willy. Qué bueno y felicidades que clasificaste hermano. Qué suerte en la final. Entonces para la... Saludos a Chicho Navarro también en sintonía. Chicho Navarro. ¿Dónde está? Todavía está en Chiriquía. ¿Dónde está ese señor? Coclé, Coclé. Ah sí. Está escondido por allá. Los partidos para el jueves que va a ser bastante importante va a ser los Waikard. Va a ser el equipo de las Bears que se va a enfrentar al equipo de la Usma. Y el equipo de la Phoenix que fue el tercer lugar contra el equipo de la Hunter. Creo que ambos partidos sí tenemos favoritos pero me parece que muchas cosas pueden pasar. El equipo de las Bears mostró una gran defensa. Creo que ellas no perdieron durante la temporada. Nosotros tuvimos dos ganados, cuatro empates. Cuatro empates. Pero en la mayoría de los partidos el equipo de las Bears casi no permitió anotación. Ahora también un punto importante que tampoco se enfrentó a Wolverine. Que fue el equipo que más anotación estuvo durante la temporada. Y bueno cuando se enfrentó a Ciclo quedó 0 a 0 con una gran defensa que lo habíamos hablado en el anterior podcast de cómo se había parado bien la defensa del equipo de las Bears. Así que va a estar muy bien los partidos. Lo más seguro es que si el equipo de Phoenix gana automáticamente se va a enfrentar al equipo de Cyclones. De ganar el equipo de Hunters tendrá que esperar Cyclones. No, si Hunter gana juega con Wolverine automáticamente. Sí, juega con Wolverine automáticamente y Cyclones tendrá que esperar el ganador entre UMA y el equipo de las Bears. Yo creo que bueno, lo que le pasó a Factura a la UMA en las últimas dos o tres semanas ha sido la ausencia de Diana. Cuando tú pierdes a tu coreback automáticamente. Yo siempre he dicho, yo tengo un juego de coreback. Si tú no tienes coreback, estás participando nomás. Entonces, lastimosamente, puedes tener más su esquema defensivo. Puedes leer todos los videos de Bears. Puedes analizar toda la ofensiva de Bears, pero si no le puedes anotar, ¿qué haces? Entonces, dudo mucho que con el running game que ha metido el Cedar County en los últimos partidos, logre anotar. La verdad porque la defensa de Bears la ha visto muy bien, desde la línea hasta la C. Entonces, no digo que no pueda pasar, porque puede pasar una cosa fornita, porque creo que UMA ganó a Hunters así. Sí, una corrida. Una corrida. Una corrida. Y bueno, vamos a defenderlo y ganamos 6-0, ¿no? Pero, la probabilidad son 1.000 a 1. Entonces, yo espero que el Cedar County se vea con algo preparado. No que se pare de tirar la bola, porque no tiene con quién, pero por lo menos que nos traiga 2-3 pasitos escondidos ahí para sorprendernos. Lógicamente, si me preguntas a mí como coach defensivo de las Bears, yo te voy a decir que yo voy a tratar de quitarle la corrida para que juegue con lo que no tiene ahorita mismo, que es el paso. O sea, yo voy a ir a jugar a ganar. Entonces, yo te quito lo que mejor estás practicando, lo que mejor te sale. Y bueno, vamos a fajarnos con lo otro. Ese es lo que queremos hacer. No, el problema es el partido, pero ha sido del lado ofensivo. No logran anotar. Y algo que yo quería decir que también fue bastante importante en ese partido de Wolverine contra Cyclone era que se estaban enfrentando dos jugadoras que han sido QB y han sido rookies de la Leaf. El año anterior había sido Nicole Jiménez y este año que acaba de terminar la temporada fue Melanie. Entonces son QB que son para el futuro y que la verdad que se vio bien ese duelo que tuvieron. Fue un juego defensivo, pero vimos que por lo menos Melanie y toda la temporada estuvo tirando súper bien este partido puntualmente estuvo un poquito incómoda por la línea de Cyclone y el backfield. Pero siento que en playoff ambas cosas van a dar mucho trabajo. Bueno, no, también por defender a Melanie, pero creo que Melanie, con toda la presión que tenía, porque sí tuvo bastante presión, hizo trabajo en el partido. Ella tiró los pasos para el juego. Sus receptoras no concretaron en otra cosa. Pero ella tiró los pasos para el juego. Y ahora que dice eso, si hablamos de la línea defensiva de Cyclone, creo que las tres juegan Leaf Mayor. O sea, estamos hablando de experiencia, fuerza, potencia. O sea, no es tan fácil tampoco. No es tan fácil. Y de mi linea, bueno, dos son de la categoría juvenil. La Amicenter es la única que juega Leaf. Pero acá hay que seguir trabajando. No hay otra. No, va a estar muy bueno estos Wildcars. Y a ver Wolverine y Cyclone esperando. No, a ver con quién. Y creo que me había comentado el señor Espino, que va a ser prácticamente el formato que han utilizado en anteriores, sub-21 y sub-23, de que el mismo día de la semifinal va a ser la final. O sea, que se acaba el partido, tienes cinco minutos y vamos para la cancha. O sea, que si haces un game plan o una práctica para playoff o para semifinal, tienes que prepararte para los dos o tres equipos. Si ya clasificaste para semifinal, tienes que prepararte para todos. No hay mañana. Ah, sí. Exactamente. Así que va a estar muy bueno esos Wildcars y después el día del otro. ¿Todo el mismo día? Sí. Semifinal y final, sí. Igual que el año pasado. Igual que el año pasado. Tiene dos años que yo. Sí. Exacto. No, pero mejor que antes. O sea, antes era al mediodía. Ahí en la cancha de Chani. Y era queso lazo. Se acaba tu partido. Y después juega la final. Era un poquito difícil. No, y a veces. Y yo me acuerdo una vez en Chani's. Que los Wildcars fueron primero, como a las nueve de la mañana. Y entonces los equipos que me pasaron de primero y segundo venían descansados. Ah, sí. Y cogían a lo que eran de Wildcars muertos. Y la final fue, me acuerdo que esa final fue el Venecero Porra, que le ganamos a Black Gets. Pero me acuerdo que ese día Cyclone ganó. Y que no me acuerdo que fue tu equipo que ganó. Y las peladas fueron de que haya metido a mi casa. Y yo no creo que jugaba más. Se quedó para el Chani. Querían que se acabara. Pero yo sigo insistiendo de la parte que habíamos hablado en anteriores podcasts. De que su 21 me parece que es la edad atinada para esta categoría. Porque hemos visto muchas chicas que no habíamos visto anteriormente. Y con bastante talento y nivel. Así que vi muchas jugadoras, por lo menos del equipo de las Bears. Que se ven muy interesantes. Del equipo de la Usma. Así que hay bastante. Siempre hay un buen material. Sí, jugadoras sobresalientes varias. También la safety de Cyclone. La niña de esta categoría. Ivana. Ivana. Corre. Sí, sí. Corre. Lógicamente Wolverine tiene a Melanie, que para mí es el pilar fundamental. Y Melanie, que va a poder jugar creo que como 2 o 21 más. 2 o 21 más. 2 o 21 más. 2 o 21 más. Ya la van a tener por varios años más. Así que. Por lo menos en Bears yo tengo a mi center que es Gina. Juega off-end y defense. Esa niña es fuerte. Es fuerte. Así creo que todo lo que es. Ivana tiene 17 años. Ivana tiene 17. Imagínate. Creo que María Zamudio también creo que tiene entre 18 y 19 años. Así que también le quedan varios años. Son chicas que hay que mantener con el ojo encima, entrenando y también su descanso. Para no cuerearlas en 2, 3, 4 ligas, 2, 3, 4, 5 temporales. Eso es primordial. Fundamental. Pero bueno, predicciones entonces. ¿Quién gana el juego? Predicciones. Me gusta el, bueno, no sé, me parece que el equipo de las Bears y el equipo de Phoenix van a salir con la victoria, me parece. De lo que he visto, ¿no? Pero bueno, uno nunca sabe. La verdad, lógicamente por estadística, diría que Bears lógicamente es mi equipo y sonará un poco parcializado, pero debería ser. Como te dije, tengo que prepararme para todo porque Kanti tiene muchísimos años en esto y no creo que vaya a entregar el juego así porque sí. Claro, el juego va a ser bien defensivo. Y sí por personal y por un poquito más la experiencia de la core va a Phoenix también. Bueno, el juego va a ir con Phoenix y Bears también. Esos creo que son mis ganadores y creo que ganaremos Phoenix, Cyclone y Bears y Wolverine. Bueno, lo único que le había comentado también fuera de cámara al amigo Milton de que había visto mucho el cambio de QB, que esperamos que ya, bueno, en Playoffs se mantenga una y que se la rifen con una, ¿no? Que eso a veces el cambio le quita el momento a la jugadora. Claro, le quita el ritmo. Sí, el ritmo. Y el equipo también, hoy el equipo se acostumbra a un core va a ir con la core va a ir con la característica muy diferente. Sí, muy diferente. Esta barrera y la otra son palabras completamente diferentes. Hasta para la línea ofensiva es incómodo. Sí, pero la línea de repente, cuando a la hora está tirando, está con tu plan, una man que puede gustar sus piernas, se puede mover un poquito más, a tres más horas porque pasa. Entonces la línea de repente hay que cambiar el flujo y... Sí. Va a ser muy importante que el coach, descontrol, elija... Death, porque tiene dos fetas. Ah, ok. Death Control elija a la QB titular y el gameplay, ¿no? Así que vamos a ver, pero interesantes los juegos para el jueves, así que ya saben, creo que el jueves es de las ocho de la noche para que se lleguen al cascarita de esos partidos. Nosotros vamos a tener que estar ahí por obligación para ver qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que acontece? Así que suerte a los equipos, ¿no? Pero bueno, entonces vamos con el último tópico, ¿eh? Bueno. Espérate que estoy atorada. Ok. Ajá. Saludos a los amigos de B-Dops, nuestra nueva casa de parking. Vamos a sugerirle que pongan aquí como una mesa de billar o algo, tú sabes, pasea menos VIP. Bolos. ¿Quiere bolos, señora Carmario? Vamos a pedir. Bolos y todo. Sí, claro. Baraja, no sé, china, algo. Dardos. Bueno. Oh, my. Te da un apuñaleado aquí. Comentando cuando le gusta a alguien. Vamos a tardar. Vamos con nuestro último tema que son los torneos. Antes de, recuerden que el torneo de clubes, que es el torneo donde se invitan equipos participantes de otros países y demás, va a ser en el mes de marzo. Marzo 6, 7 y 8. Y habiendo dicho esto, vamos a darle las gracias al nuevo patrocinador que se une a la familia de AFIL, los señores de Copa Airlines. Entonces, los señores de Copa nos van a dar unos descuentos para los equipos que deseen venir a nuestro torneo de clubes. Así que, eso es lo que viene en estos momentos. Qué bueno. Y bueno, vamos a mantener informado a todo el mundo de qué cosas más va a tener ese torneo que este año que viene. Vamos a reinventarlo. Qué bueno. Creo que la gente quedó contento con el torneo. Lo poco que pude ver de los equipos de afuera fue el equipo de Guatemala. La verdad, lógicamente, tenía un poco personal. Y el coreo se lesionó. Y el coreo se lesionó poco personal. 6 jugadores, 7 jugadores y debajo del sol había gente que nadie comenzó el juego y ya estaban pidiendo agua, buscando sombra. El primer día ya era de noche. Y me decían que aquí hace tanta calor. Estamos frescos. Hermano, tú no sabes. Hacía frío. Hacía frío. El último día fue que vino ese calor. Sí, el primer día lloví. No, estaba medio nublado y la gente estaba ahí medio sufriendo. El domingo cuando los agarró el sol. ¡Wow! Y los mató, los mató. Pero bueno. Esperemos que la experiencia y también si riegan la voz de boca en boca también la gente de Guatemala. Ojalá ahí lleguen más lugares de afuera, ¿no? Así mismo, porque fue una grata experiencia para todos. Fue un buen torneo. Se vio mucho nivel. Y como estamos trabajando por el fútbol, ¿qué es lo que viene, señor Heride? ¿Con qué torneo vamos? Como ya se lo dijimos una previa la última vez, lo que se viene es el torneo mixto. El torneo mixto ya tiene fecha. Sería el viernes 13 y sábado 14 de diciembre. Las inscripciones comenzan mañana. El torneo mixto es modalidad draft. O sea que ya saben que tienen que meterse al linkcito. El que no tiene link o lo votó, o nosotros lo dejó, no escribe. Yo lo pongo en Instagram. O Carmonero lo va a poner en Instagram. Ya saben, tienen que meter ahí. Y tienen hasta el 30 de noviembre para cancelar. Y va a ser el precio de siempre 25 balboas, igual que siempre. Nosotros no tenemos cambios. Y los seis corebas que van a picar van a ser tres mujeres y tres hombres. Las tres mujeres son Orlanda, Niki, Daniela. Y los tres hombres son Álvaro Rux, Pepe y el señor Denialen. ¿Quién es Denialen? El coreba de gorilas del equipo de Milton. ¿Descontrol? Descontrol. Ahora sí, hermano. Pero habla claro. Descontrol. Y ahora sí. Son los seis corebacs. Así que bueno, ya saben. El señor Cerebro le va a decir cómo es la modalidad del draft. Espérate, espérate. Importante. Recuerden que los cupos son limitados porque nada más hay seis corebacs y son ambas categorías porque es mixto. Así que a la persona número 80. ¿Y qué? Sí. No, 84. Son 84 cupos. A la persona número 84 que pague, en ese momento se cierra la inscripción. Exactamente. Es una cosa que la gente del interior estaba preguntando que cómo hacía para jugar. Es sencillo. Simplemente vayan al link, se inscriben, hacen sus depósitos. Y simplemente por haberse inscrito y haber cancelado, alguien tiene que picarlo. O sea, nadie puede quedarse por fuera. Siempre y cuando estén antes de los 84 inscritos. Sí, y ya de antemano saben la fecha con mucha anticipación que va a ser el 13, 14 y medio. Tienen mucho tiempo para pagar, mucho tiempo para hacer agendarse si están en el interior o en Chorrera o en Chiriquí, donde sea. Para entonces... Todo, manda su vida promocional. Si no la conocía mucho. La gente de Guatemala. Adán su susú, algo, no sé. Mande su video. Si están fuera del país, ya no pueden hablar. Con sus highlights, que manden su video con sus highlights, para que los vean la gente. Ya saben, tenemos nuestro nuevo patrocinador Copa, así que... Para la gente de Chiriquí, para la gente de Chiriquí. Señora Carmari, va a decir que el costo... Ya, ya lo vimos. 25 dólares. 25 dólares. Bueno, vamos a hacer, en verdad, los piques prácticamente muy parecidos a como lo estábamos haciendo anteriormente. Va a ser el formato... Snake. El formato Snake, como le dice el señor Herides. Solo que en esta ocasión, la persona que pica de primero, o las personas van a picar, no solamente a una persona, va a picar a un hombre y a una chica. O sea, van a picar doble, para hacer más rápido todo. El primer pique, o sea, va a poner el primer pique de hombres y el primer pique de mujeres. Vamos hasta el sexto QB. El QB va a picar... Hombre y mujer. Hombre y mujer. Y la segunda ronda empieza del 6 al 1. Así que va a ser bastante importante cómo van a picar. Recuerden que este formato va a ser bastante diferente. Y para las personas que a veces piensan de que los hombres van a tener una ventaja sobre las mujeres. En este caso, he estado hablando con muchas personas y Milton... ...de que si va a ser una coreva de mujer, va a tener 3 reciben hombres. Y eso va a ser una ventaja sobre el QB. Exactamente. Hombre que va a tener solamente 2 va a recibir hombres. Exactamente. También tiene que tener que leer y no se que te resuelva la campaña como hombre. Puede ser. Recuerden que también vamos a tener la regla que también se la vamos a pasar a los corevax para que tengan la información de que el TV de las chicas va a valer 7 puntos. O sea que entonces también eso hace que se involucre un poquito más a las chicas porque si en un partido lo estás perdiendo por 8 puntos o por 9... O sea que puedas hacer TV con una chica y te vas por el Tupo Inconverso y puedes empatar el partido hasta ahí de arriba. Creo que todo el que ha jugado mixto, ya sea en Jamborís, en Birria, en Liga, en Torneo... Tienes que estar claro de que las chicas son la clave de tu equipo. Exacto. Así que, claro, muy importante, el punto adicional por un TV con una chica. O sea que las chicas son la clave aquí. Ah, bien, entonces 5 TV y de esos 5, 4 son con chicas. Estamos hablando de 4 puntos más, un Conversion, y el otro equipo tiene que hacer un TV más. Lo que siempre dice el señor Arie, los Conversion son los que ganan los partidos. O sea que qué bueno, qué bueno. Qué bueno esta nueva modalidad, el mixto, vamos a ver. Así que cualquier pregunta, ya saben, entonces en nuestras redes sociales... Sí, nos pueden contactar. ...para que hagan sus preguntas. Con mucho gusto les paso heridas. No, mentira. Con qué sorpresa se sale Carmari por ahí en el torneo, como siempre. Va a haber campanazo, no se preocupen. Exacto. Yo voy a estar ahí. Sí, los campanazos fueron un éxito, la gente se está preguntando, pero ya saben, tiene que también llevar su buba. Lleva su vasito, su buba. No importa, se le caben 12 pintas que el buba, no importa, ustedes llevenlo. Sí, la cancha es bastante accesible para este tipo de eventos, así que vamos a tener un buen ambiente. El calendario está diseñado, como son 6 equipos, y va a ser en 2 días. Y vamos a procurar que todos los equipos jueguen, 2 partidos de primer día, 2 partidos de segundo día. El formato del horario se hizo de tal forma de que entre partido y partido exista media hora de descanso. ¿Qué significa esto? Que va a tener campanazos. Entonces usted puede refrigerarse, rehidratarse y regresar a la cancha. Claro, o sea, como el señor Eri Espino, que llevó su tanque de pintura de 5 galones, y ahí refiliado a veces. Importante, las chicas de Diabla van a estar a cargo de la comida, así que colabore con su Diabla. Leslie va a cocinar. Leslie va a cocinar. Yo no soy así, Milton cocina. No sé, dice que Milton cocina, y Leslie vende nada más. Sí, Leslie hace un arroz con pollo, salada de papa. La placa de la natación. Así que ya esperes a la delicia de la Diabla. Delicia de Diabla. Delicia de Diabla. Para que vean que la pelada tiene su talento, ¿no? Delicia de hablar número 3. Sí, claro. Así que este torneo es corto, va a ser muy bueno, porque tenemos fe de que los equipos van a estar extremadamente balanceados. Sí, claro. Y lo más importante, que como lo anunció Eri, es que vamos a tener de los mejores QB que hay en Panamá, no solamente del carterero de la femenina, sino de la masculina. Así que eso garantiza de que va a haber nivel. Las corebacks y los corebacks son de los mejores. Pero bueno. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, chicos? Aparte de que nos vamos a ver el jueves a las 8 de la noche en el Cascarita. Los Patriots siguen invictos para que sepan. Y los Colts se ganaron. Qué locura, esos Patriots. Los Colts. Del equipo de Milton. El equipo de Milton, no hablemos del equipo de Milton. No lo damos, por favor. Nadie sabe quién pierde con los Jets. No hablen de eso, por favor. ¿Pierde con los Jets? Es una vaina muy triste. Esa vaina muy triste. Hay cosas tristes y luego está perdiendo contra los Jets. Pero bueno. De eso hablaremos en otro ocasión. En el próximo podcast, que es el de NFL y el Fantasy. Ahorita mismo hasta un equipo de mixtos le gana a los Jets. Bueno, el próximo podcast va a ser el sorteo para saber el orden en el que van a picar nuestros queridos corebacks. Y ya saben, señores corebacks, que van a picar doble. Así que piense muy bien su pique. No lo queme. Tiene que ser un hombre o una mujer. Tiene que picar un muro. ¿Muro no va a picar? Ah, pero el muro es red. Ya muro será dos. Está en menos uno. El equipo que iba a ganar ya la tiene complicada. Ya vuelve y lo... Sí, sí, sí. Él es red mixto. El red mixto. No, pero cuando pusimos la encuesta, él era uno de los populares. Diego Martínez. Salió ahí a la palestra. O sea, gente que está resurgiendo el flag, retornando. O que la categoría mixta se le hace más fácil jugarla. Pero bueno. Señores, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el podcast número 52, probablemente como en un mes. Así que... Vayan a los partidos del FJ, que van a estar muy buenos. Los de la Lipsus 21. Todo está en semifinal. Todo está en playoff. Todo es playoff. Así que no creo que... Sí, todo ahorita está en playoff. Hasta la mamá también. La Liga de mamá también está en playoff. También está en playoff. Entra en el sábado. Todo está en playoff ahorita. No creo que haya un juego que lo vaya a hacer. La señora Karmari, que ya está cabildando aquí a la Black Tiger para la Lips. Algo que me gustó, se me había olvidado comentar, algo que me gustó con el tema de Lips, es que ellos pidieron el currículo deportivo del club que aspira a estar dentro de la franquicia de Lips. Entonces, es muy importante porque se están cuidando de que no sea un grupo inventado de gente sin algún tipo de trayectoria deportiva. Y esto garantiza hasta cierto punto, o por lo menos ellos se curan en salud como Liga, de no poner a cualquier persona o a cualquier equipo, siendo parte de la franquicia, cuando tuvo tanto éxito este formato de 15 equipos, que fue más competitivo y mucho más pareja la Liga. Este formato de 15 equipos tuvo... Obviamente, ellos están buscando mantener, digamos que ese estándar, ¿no? Y esperemos que lo logren y esperemos que los equipos que apliquen para pertenecer a la Lips tengan cierto nivel y cierta trayectoria que puedan seguir dando ese nivel. Sí, y ya muchos equipos ya están comenzando los trallados, están empezando los llamados a los equipos, porque la gente piensa que la Lips falta bastante, pero es a la vuelta de la esquina. 25 de enero. De enero. O sea, noviembre, sabemos... ¿Y si se quita la semana de fiesta? Noviembre, buco Días Patrio, los Días Patrio, los Días Libres. Viene diciembre... Estás comiendo jamón y ya tiene que regresar. Y ya cuando empieza enero tienes dos semanas y de una vez inauguración. Sí, poco de gente rodando después de Navidad para la Lips. Entonces, lo que viene es muy bueno. La verdad es que ese formato de los grupos de cinco, mucha gente al principio no le gustaba, pero cuando vieron después todo lo que pasó y cómo se dio la temporada... Gracias a D-Phil, a la joven Carmary. No, a este un equipo de trabajo, papá. Te mantienes activo todo el año. Todo el año tienes torneo, por lo menos para que sigas haciendo el jamoncito y la cosa la sube. ¿Jamón todo el año? Hermano, usted no sabe aquí... La gente no come chorizo todo el año y va a ir a colocar en los torneos... Wey, yo observo, yo soy muy observador. La gente se la pasa comiendo todo el año. Hay que amar a su todo el año. La diabla pueden vender su jamón. La diabla. Oh my. ¿Alguien dropeó por allá? Su comida navideña. Pero bueno. La diabla van a llevar su comida navideña para el torneo mixto, dice. Ah, bueno. Mira. ¿Di que tamales van a vender la diabla o qué? El de ellos va a comprar su roquita y va a ir a... ¿Van a vender arbolito, dice? Está bien, está bien. Bueno, señor... De alguna forma hay que... De repente tú ves a Eric viajando y que no estudias para Canadá. Ya, sí. A buscar su... ¿Un borbolito? Regalas barrio navideño, yo no sé, algo. Oye, dice Pepe que arriba de Dallas. Ah, arriba de Dallas. Saludos, hermano. Bueno, señores, eso es todo. Tú te vas a dar con la Dala, Pepe. Tú te vas a dar con los llenos. Tú sabes, te lo puedes entender. Estaba duro, pero... O sea, pero yo espero que la gente recuerde cuando empieza a ganar Dallas, que lo digas aquí en el podcast. Nada más dice cuando pierdes. Yo lo voy a decir, yo sí lo voy a decir tranquilo. O cuando hay algún equipo por ahí está invicto. Sí. Los porinarias están invictos. Cuidado por ellos. Mejor dile de la liga, papá. No sé qué está jugando. Los Colts ganaron, están pasando cosas inovitas. ¿Qué cosa? Que los Colts ganen. Qué mal. Tú eres bien mala con tu equipo. Yo soy realista. ¿Cómo es la damn ball? Eso es lo que vamos a tener que hacer toda la liga. ¿Cómo ganó Pichu? Le está feliz porque los hijos están caminando firmes. Rosy Pichu está jugando demasiado bien. Oye, Pittsburgh corrió toda la... O sea, fue esquema de juego de hace 10 años. Corría el loop. Claro. Porque Pittsburgh no puede hacer más nada si están jugando. Se parece cuando tenían como a este Jerome Betis al autobús. Igualito. Pero bueno, hablaremos en NFL en otra ocasión. Bueno chicos, buenas noches. Nos vemos en el siguiente podcast. Cuídense. Y bueno, arriba Dallas. Chao. Gracias, gracias. Esa es la actitud. Arriba Dallas. Arriba los cabos. Hay drogas.